Muchas gracias por haber asistido a esta nueva jornada de los médicos del exportador. Bueno, el tema que me toca comentar es un tema que ya a largas veces hemos explicado, pero siempre actualizándonos un poco en lo que son los nuevos requisitos para acceder alimentos, principalmente en esta primera etapa a Estados Unidos. Ya en la siguiente charla hablarán sobre otro sector, que es el de textiles, con otro ponente. Entonces, requisitos para exportar alimentos a Estados Unidos. Primero, en la primera lámina de mis datos, por si acaso que hace alguna duda, uno que no puede hacer contestar por falta de tiempo o por algo así, o porque no hayan preguntado durante la charla. Entonces, ahí tienen mis datos, por si acaso quisieran preguntarme algo. Entonces, ese es el breve contenido que vamos a ver el día de hoy. Digo breve porque lo he resumido, porque como les indiqué, estamos un poco con el espacio comprometido, pero lo he resumido de una manera que no pierda valor en cuanto a información. Entonces, en cuanto al contenido, primero hablaremos sobre las autoridades que tienen injerencia o control en Estados Unidos para la exportación, básicamente, de alimentos. En una segunda etapa hablaremos, ya entrando a la carne de las charlas, hablaremos sobre principalmente los requisitos de acceso. ¿Y cuáles son ellos? Aquí se me ha ido una palabra. Vendrían a ser los requisitos fitosanitarios, los límites máximos de residuos de plaguicidas, el tema etiquetado, etiquetado nutricional, más que nada, no hay actualización para el mercado de Estados Unidos. El tema de los rechazos, y más adelante voy a comentar por qué hablamos de los rechazos y cómo nos puede servir a nosotros para enfocar un estudio en base a esta data. La ley antibioterrorismo, contra el bioterrorismo, más adelante explicaré. Otra ley aplicada a productos acidificados y de baja acidez, que venían a ser, ejemplo de ellos, los productos de conservas. La ley FISMA, o la ley FISMA, que es la ley de modernización de los alimentos, que está trayendo bastante actualización en cuanto a requisitos y está bastante interesante tocar ese tema en particular. Y por último, ítem ya el tercero, y si queda espacio también, desplayarme en lo que son los programas, actividades, algunas herramientas electrónicas, virtuales, que hemos ido desarrollando en el Departamento de Gestión de Calidad de Perón, Perú, que es donde trabajo y me desempeño. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser las autoridades para comenzar? Las autoridades competentes en Estados Unidos. Y no se preocupen que al hablar cada una de ellas, haré un símil a lo que es la autoridad competente en Perú. Por ejemplo, aquí tenemos el ley FIS, el Servicio de Inspección de Animales y Plantas en los Estados Unidos. Es un servicio regulado por la USDA, o el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y regula el ingreso de determinados productos agrícolas extranjeros en los Estados Unidos. Cuando hablamos de productos agrícolas, agrícolas frescos, su símil en el Perú sería CENASA. Todos ya, o la mayoría entendemos, cuál es la autoridad de CENASA aquí en el Perú. El FIS, que es el Servicio de Seguridad Alimentaria e Inspección. Esto es una agencia también dependiente del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y se encarga por hablar qué. Controlar que ciertos productos sean seguros, sanos, y que estén correctamente etiquetados y envasados. ¿Cuáles son esos productos? Particularmente los que provienen de animales, como ya vendrían a ser en sí los productos cárnicos, aves de corral y productos a base de huevo. Aquí tenemos la FDA, la más conocida seguramente, entre las autoridades o oficinas o agencias de Estados Unidos. ¿Qué es la FDA? Es la Agencia Federal Estadounidense. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, es una agencia federal estadounidense encargada del control de alimentos y medicamentos. Hablamos de alimentos, medicamentos, ¿cuál vendría a ser su par en el Perú? Bueno, su par vendría a ser DIGESA, porque DIGESA tiene entre sus funciones, ¿verdad?, por alimentos, medicamentos y hasta cosméticos, como también es uno de los casos del FDA. Entonces, ¿de quién es dependiente o de quién forma parte del FDA? Del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Una especie de Ministerio de Salud, una especie de Ministerio de Salud, MINSA, ¿no? Entonces, el FDA de Estados Unidos, dependiente del Departamento de Salud y Servicios de Estados Unidos. En cuanto al FDA, ¿qué más podemos hablar? Bueno, es responsable de velar por el bienestar y la protección de la salud pública y de garantizar la seguridad y la eficacia de los medicamentos, tanto para seres humanos como para animales. Tiene entre su injerencia velar por los productos biológicos, dispositivos médicos, cosméticos, como ya había adelantado, productos radioactivos, que no es el caso de estudio, y el suministro de los alimentos en toda la nación. Valga la mención, el FDA no solamente se encarga de ver la parte de alimentos que vayan a ser importados a Estados Unidos, sino todos los alimentos comercializados en su país. Aquí hay algunas otras instituciones o agencias que se encargan de velar por la seguridad alimentaria de algunos otros productos en Estados Unidos, como vendrían a ser el caso de los productos hidrobiológicos o acuícolas, o de sector pesca, que aquí vendría a mencionar, que es el servicio de pesca y vías silvestres en Estados Unidos, la Administración Nacional de Oceánica y Atmosférica, que vendrían a ser una especie de sanipés en el Perú. Requisitos para exportar alimentos, ya ahí entramos a hablar sobre lo que son requisitos, ojo, obligatorios, para exportar alimentos a Estados Unidos. Y digo obligatorios porque, bueno, el tema central de la charla del día de hoy es hablar sobre medidas no arancelarias o requisitos obligatorios. Esto quiere decir que son requisitos que uno, como exportador, no puede negociar con el cliente. En una negociación se podría decir que se puede negociar la calidad. Yo te vendo un producto de menos calidad, más barato, un producto de más calidad, más caro. Ahí podría entrar una negociación, pero cuando estamos hablando de medidas no arancelarias o regulaciones, justamente hablamos sobre inocuidad, y en ese caso inocuidad de los alimentos. Es algo que no es negociable. Tú me vendes algo menos perjudicial, o más perjudicial para la salud, y yo te pago más o menos barato. Eso no es algo que se pueda negociar. Entonces, quedando claro esto, que estamos hablando de requisitos no negociables, aquí hay un resumen sobre justamente esos requisitos generales obligatorios. Algunos de ellos son los requisitos fitosanitarios, relacionados justamente a lo que son los alimentos como tal. Y para ellos, ¿qué se necesita establecerse? Lo que deben ser los protocolos fitosanitarios. Más adelante lo menciono, pero para dar un breve resumen, un protocolo fitosanitario es un estudio, o un proyecto entre las autoridades sanitarias de dos países distintos, vendría a ser la autoridad sanitaria del Perú y la autoridad sanitaria de Estados Unidos, negocian sobre una mesa qué productos vendrían a ser, cuáles son los requisitos para que un producto sea comercializado en otro país. A partir de ello y a partir del empuje del sector privado y porque hayan levantado alguna potencial demanda en este país, es que se negocie un protocolo fitosanitario y se traduce en un manual de requisitos. Y el cumplimiento de este manual de requisitos o a este protocolo se traduce en un certificado fitosanitario de exportación, que es uno de los requisitos necesarios para exportar nuestros productos. Y me adelanté bastante. Entre uno de ellos, otro de los requisitos fitosanitarios que también hablaremos, son los que atañen o están direccionados o relacionados directamente a los embalajes de madera. Aquellos palets o paletizados o aquellos, o en verdad cualquier instrumento de madera que acompañe un contenedor en una exportación, también tiene que pasar por requisitos fitosanitarios, por el cumplimiento a requisitos fitosanitarios. ¿Por qué? Más adelante lo comento. También hablaremos sobre los límites máximos de plaguicías, los famosos LMRs. Algunos otros requisitos obligatorios venirían a ser las inspecciones en aduana, tanto de salida como de entrada al país destino y quienes se encargarían de ellos. Aquí en el Perú, una combinación entre Senasa y la aduana peruana y en Estados Unidos, una combinación entre el control de aduana de Estados Unidos y la FDA. Otras regulaciones que deben cumplirse, que no están relacionadas directamente con la inocuidad, se podría decir, algunas de ellas, tendrían a ser, por ejemplo, el etiquetado, que es un requisito que no está directamente relacionado a la inocuidad, más bien en la calidad de un producto, pero también es de importancia, es bastante importante cumplir con ese requisito, ¿no? se rechazan bastante en nuestros productos por fallar justamente en temas de etiquetado. Otro, o algún ejemplo de otros requisitos vendría a ser los niveles de metales pesados. Por ahí, quizás no está sonando tan fuerte para el mercado estadounidense, pero sí, el tema de los metales pesados lo están escuchando bastante en lo que es, por ejemplo, el chocolate para la Unión Europea, ¿no es cierto? Que ya está en vigencia desde enero de este año. Entonces, eso, por ejemplo, el chocolate y que el contenido del cadmio que debe contener el producto terminado es un ejemplo del tema de los niveles de metales pesados. La ley contra el bioterrorismo que ya les había adelantado y la ley para productos acidificados y de baja acidez, así como el cumplimiento de las normas de origen. Ojo que no me voy a enfocar en el cumplimiento de las normas de origen en esa charla. Bueno, entonces ya recién comenzando porque la anterior fue un prefacio, hablaremos sobre los requisitos fitosanitarios como ya lo había mencionado en alguna de las otras charlas que han sido relacionadas a este tipo de mercado o sector, no porque un producto sea altamente demandado o exista un potencial demanda en un país destino, quiere decir que el Perú desde aquí nos podemos aventurar a hacer envíos de este producto sin estudios previos. es decir, si hoy es sonado que alguna fruta exótica de nuestra selva tiene propiedades no sé, medicinales, pero otro tipo de propiedades, no sé, que es un edulcorante mucho mejor que el azúcar o otro tipo de propiedades relacionadas con la salud o el cuidado de nuestra salud. No porque exista la demanda implícita en el país vecino, nosotros nos podemos aventurar a enviar este producto desconocido para este país en una. Justamente esto debe ser impulsado por el sector privado para que luego traducido a través de las autoridades peruanas como es el CENASA puedan ser negociados los requisitos para exportar este producto a este país destino y eso se traduce en un protocolo fitosanitario. ¿Cuánto demora en negociarse un protocolo fitosanitario? Bueno, lo regular es que demora entre 4 y 6 años, por ejemplo, la palta para ingresar en Estados Unidos demora algo de 6 años, el tema del esparro, prácticamente mes a mes CENASA libera nuevos productos que ya tienen requisitos establecidos para ingresar a nuevos destinos. Ojo que no solamente se trabaja con Estados Unidos, sino que ese tipo de negociaciones se tienen que hacer con cada destino, entre un país y otro. ¿Correcto? ¿Qué más? Entonces, tenemos esto en cuanto a requisitos fitosanitarios y también, bueno, las medidas que se deben tomar para los embalajes de madera traducidos en la NINF 15 que más adelante hablaremos. Yo como exportador o como potencial exportador quisiera saber si mi producto, el producto que yo deseo comercializar con esos unidos que tenga un potencial cliente puede ingresar o no al mercado de estadounidense y ¿cuál vendrían a ser esos requisitos? Porque me has hablado de protocolos fitosanitarios, de un listado de requisitos que debemos de cumplir para poder ingresar a esos productos, ¿dónde los encuentro? ¿Cómo cumplo esos requisitos? Bueno, tenemos dos fuentes principales y ambas fuentes principales son publicadas por autoridades del Estado. Recuerden, sí, siempre doy este consejo cuando querramos hacer una exportación, no valernos de la... Siempre valernos de información fiable, ¿no es cierto? Páginas gubernamentales, etcétera, ¿no? Muchas veces vemos colgados proyectos de exportación en blogs, ¿no? Blogs, en páginas web que nos pueden... O estudios, o tesis, monografías, etcétera, que nos pueden decir o direccionar más o menos cuáles vendrían a ser los requisitos para exportar y todo ello, pero siempre fuentes oficiales, ¿correcto? O lo más actualizado posible. Entonces, una de las fuentes oficiales es justamente una web de la AFIS, ¿no? Esta que vendría a ser el CENASA de Estados Unidos, abajo no, quizás no, no, no también, pero de todas las necesidades de esta diapositiva la van a compartir en la página de CISEX, ahí les dejo la página web para que puedan hacer ejercicio de buscar si alguno de sus productos o los productos que ustedes tienen interés de exportar pueden ingresar a Estados Unidos y cuáles son los requisitos. En este ejemplo, en este ejercicio, ingresamos a este link, buscamos en la sección, en la sección country o país, el país Perú, obviamente, para saber qué productos peruanos pueden ingresar y nos da un listado que es justamente este, ¿no? obviamente es mucho más largo, ese es un pantallazo para que podamos observar la página web, pero en ese ejercicio buscamos la naranja, ¿no? La naranja dulce. Aquí ven, verán que ya es en una extensión larga todos los productos que pueden ser exportados a Estados Unidos y cuáles vendrían a ser sus requisitos. Ojo que no, esta web no solamente nos dice cuáles vendrían a ser los requisitos de exportación, sino también nos dan otros detalles que es interesante que puedan darse un tiempo para ver esta página. Por ejemplo, ya me lo salté, en la columna derecha vemos el tema de cuáles son los puertos de entrada, ¿no es cierto? Puertos de entrada. No todos los productos pueden ingresar por todos los puertos de Estados Unidos. Eso quizás ya lo vieron en la charla anterior, ¿no es cierto? Hay algunos productos que vieron logística con Estados Unidos. No por querer buscar la ruta quizás más accesible o más cercana a mi cliente yo voy a elegir un puerto más cercano a él. Tengo que verificar primero aquí si acaso mi producto puede tener acceso a través de determinado puerto. Por ejemplo, aquí hay algunos puertos, que mencionan todos los puertos, son los puertos y hay algunos específicos. Por ejemplo, dice por el Atlántico, algunos puertos continentales, etcétera. Siempre es importante checar esta columna. Por ejemplo, aquí tenemos que nuestro producto solamente puede ingresar por puertos de Estados Unidos continentales. Esa es una particularidad, no como otros productos que pueden ingresar por todos los puertos. Entonces, en base a eso, yo hago mi estudio y puedo determinar quizás una de mis mejores rutas o determinar por qué puerto no voy a ser rechazado. Obviamente, eso lo contrastan las navieras, que las navieras no se van a aventurar a mandar tu producto si no va a entrar. Pero siempre es importante tener esta información a la mano. Por ejemplo, esa es la información de una vez hago la búsqueda, le doy click a la naranja dulce, al producto que acaba de buscar. Esa es la imagen que me, la información que me daría. Yo no espero que puedan ver algo en la pantalla porque en verdad es bastante pequeña la letra, pero decidí tomar el pantallazo entero para que vean todo el contenido o para que puedan visualizar más o menos, hacerse una idea de la cantidad de información que esta simple búsqueda nos puede dar. Por ejemplo, yo mismo voy a hacer un esfuerzo y voy a tratar de ver qué información me da. Por ejemplo, me habla sobre las plagas que deben ser controladas en mi producto. Esa es una data que me da. Y algo de plagas, ¿por qué? Porque Estados Unidos se tiene que asegurar que una plaga peruana que afecte a esta naranja no ingrese a Estados Unidos porque podría de alguna manera contaminar esta plaga, podría transmitirse a las naranjas de Estados Unidos. Entonces, ese es básicamente el objetivo de establecer un protocolo fitosanitario. Establecer medidas que garanticen que nosotros vamos a tomar justamente las previsiones o precauciones necesarias para evitar que este tipo de incidentes puedan suceder. Ese es uno de ellos, ¿no? El tema de las plagas cuarentenarias, las plagas que deben ser controladas. Por ahí también nos menciona de cuáles son los métodos para eliminar esas plagas. Aquí no espero que lo lean muy bien, pero como les indicaba, más adelante van a colgar esa presentación en el CISEX, ¿no? En nuestra página, en nuestro portal. Entre otra información. Entonces, esa es mi fuente de información en Estados Unidos, en el EIFIS o en el CENASA de Estados Unidos. Ahora, ¿dónde contraste esa información? ¿Dónde la puedo ver en español? También la puedo ver en el portal de CENASA que les comparto el link. También está en líneas abajo de esta lámina. Y ese es básicamente el mismo ejemplo para que veamos con exactitud cuál es la similitud de información porque debería ser básicamente la misma información que me dé, pero obviamente en nuestro idioma. Entonces, hacemos ese ejercicio damos clic primero en la parte de arriba en exportación porque obviamente estamos hablando de exportación. Escribimos una palabra clave, no necesariamente tenemos que poner el producto o la partida encelaria, etcétera. Una palabra clave, naranja, y aquí nos arroja la cantidad de partidas encelarias que tienen esta palabra clave. En este caso elegimos naranja, fruto fresco para aplicación, comercialización, obviamente. País, destino, como verán hay una lista de países, quiere decir que nuestra naranja dulce o nuestra naranja fresca puede ingresar a toda esta lista de países y todavía hay más pero ya no le he dado más scroll para abajo. Quiere decir que con cada uno de estos países tenemos una negociación dada. Entonces, buscamos en este ejemplo Estados Unidos, el país de origen, Perú, porque no tenemos otra opción, estamos hablando de una página peruana y nos arroja esta información, un poco más. Aquí sí podemos observarla mejor porque quizás no están no es tan densa la información que nos ofrece CENASA, pero sí bastante completa y como verán y si comparan ambas informaciones es básicamente la misma. Entonces, aquí tenemos un breve resumen de la búsqueda que habíamos hecho, naranja, fruto fresco, el nombre científico, el destino de Estados Unidos, país de origen, Perú y multidepartamental. Es un dato importante que también decía en la lámina anterior. ¿Qué quiere decir que diga Perú multidepartamental? Quiere decir que la naranja de cualquier departamento del Perú puede ingresar a Estados Unidos. Eso ha cambiado. Por ejemplo, ahora último me acabo de dar cuenta a la vez que hice una actualización de esas diapositivas es que quizás hace un par de años solamente podía ingresar la naranja peruana de unas cuatro o cinco regiones de Estados Unidos. Ahora, no quiere decir que la naranja peruana crezca en todas las regiones de Perú, pero sí da la apertura que se puede hacer. Entonces, aquí vemos como requisitos generales para exportar esos productos que mi producto a la hora de la exportación tenga que un certificado fitosanitario. ¿Qué es un certificado fitosanitario de exportación? Es básicamente lo que se gestiona con el Senasa y es una prueba, una evidencia, es un documento obviamente, es una evidencia que da fe de que esta empresa o nosotros hemos cumplido con todos los requisitos exigidos por Estados Unidos y hemos controlado esos requisitos para poder exportar nuestros productos a este mercado. Entonces, es mi evidencia, eso es lo que necesito para poder exportar a Estados Unidos. ¿Qué más necesito? Un certificado del lugar de producción. Eso también es algo que nos exigió Estados Unidos para poder comercializar con ellos. Un certificado de planta de empaque, carta de instrucciones al capitán, certificado de calibración de sensores, porque este producto va a tener que ser conservado en su trayecto a Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, si acaso tiene que ser refrigerado, cada contenedor que sea refrigerado debe tener un certificado de calibración de sensores. Y nos indica ver plan de trabajo. ¿Por qué nos indica esto? Porque después del protocolo fitosanitario y no para todos los productos, puede existir lo que es un plan de trabajo. Un plan de trabajo ya es un plan más detallado de cómo cumplir los requisitos, pero dependiendo de los productos. Por ejemplo, para los productos cítricos, sí existe un plan de trabajo establecido de Estados Unidos para Perú. ¿Correcto? Por eso aquí nos dan esa indicación. Nos hablan también de las plagas reguladas, ¿no es cierto? Esto que les había comentado que también aparecía en la lámina anterior, por obviedad. Las declaraciones adicionales que tienen que ser contenidas en el etiquetado o en las cajas de mis productos. Los tratamientos cuarentenarios. ¿Cómo yo elimino o controlo, mejor dicho, la aparición de las plagas mencionadas más arriba? Mediante estos procesos. En este caso, el único tratamiento cuarentenario validado para la naranja peruana es el tratamiento en frío. Más adelante hablaré sobre otros tipos de tratamientos cuarentenarios que puede establecer Estados Unidos. Requisitos de etiquetado, algunas menciones importantes que ni contenidas o expresadas en el etiquetado de estas cajas que contienen obviamente las naranjas y demás especificaciones. Cuando hablé sobre el tratamiento cuarentenarios di el ejemplo de uno que es el tratamiento en frío que obviamente no hay mayor detalle. Es un ambiente donde debe ser controlado la temperatura a cierta cantidad de grados para evitar o para matar alguna, para evitar que se prolifere la aparición de ciertas bacterias o plagas que ya habíamos hablado. Esa es una medida cuarentenaria. Existen otras dos que vendría a ser la fumigación. Fumigación con bromuro y metilo. El bromuro y metilo es un producto con el que se fumiga algunos vegetales y esto elimina ciertas plagas. Hay algún tema ahí con la fumigación de bromuro y metilo porque es cierto que sí elimina las plagas que pueden contener un producto que el frío no lo haría, pero sí reduce la vida útil de un producto fresco. Y cuando hablamos de vida útil de un producto fresco, vida útil en aquel, o sea, ya en el supermercado, cuando hablamos de la vida útil de un producto ya estamos hablando de bastante. ¿Es cierto? Porque cuánto demora una exportación, un trayecto normal de Perú a Estados Unidos en un barco, ¿no? Algo de 12 días, 15 días, ¿no? Un aproximado. Entonces, ahí ya se están yendo 12, 15 días del producto, ¿no? Después de que sea transportado internamente en Estados Unidos, luego que sea colocado en aquel ya cuánto tiempo ha pasado, ¿20 días? No, me animo a decirlo porque la verdad no tengo ese dato exacto, pero un aproximado. Entonces, solamente va a poder estar en aquel dos días, tres días. Entonces, se reduce a bastante cuando la fumigación es vía bromuro y metilo. Otro tratamiento cuarentenario para eliminar las plagas es el tratamiento hidrotérmico. ¿Y en qué consiste? Básicamente, son unas piscinas de agua caliente en las que se sumergen en una especie de canastas algunos productos, ¿no? Un ejemplo de ellos es el mango. El mango peruano para ser exportado a Estados Unidos debe pasar por un tratamiento hidrotérmico porque se ha, mediante estudios, se ha demostrado que las plagas que podrían afectar al mango no van a ser eliminadas con tratamiento en frío o bromuro de metilo o este par de procedimientos anteriores deterioran bastante el producto. Entonces, el recomendado es el hidrotérmico. Que no es, entonces, ese tipo de tratamientos va a ser estudiado para cada uno y cada diferente tipo de producto que podamos o querramos exportar a Estados Unidos. Eso como ejemplos, nada más. Luego, volvemos a mencionar el tema de los embalajes de madera. Cuando hablamos del embalaje de madera también, sí, estamos considerando que puedan existir o coexistir o vivir dentro de estos embalajes de madera algunas plagas porque la madera, ¿qué puede pasar? Que la madera esté húmeda y entre las rugosidades, entre los pliegues de la madera pueden haber microorganismos, ¿no? Virus, bacterias, mos. Es por eso que, por ejemplo, no tienen mucho que ver, pero hace muchos años todavía en las casas se utilizan talas de picar de madera, ¿cierto? Ahora esto ya debería haber sido reemplazado y si no lo han hecho deberían haberlo reemplazado hace mucho tiempo por talas de plástico porque esto ya el tema de madera húmeda puede contener una infinidad de microorganismos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Entonces, esto está amparado ¿por qué? O mejor dicho, ¿a qué respondemos al tratar de cuidar los embalajes de madera en el Perú para la exportación? Porque el Perú está o responde a una norma internacional llamada la NINF 15 que es la norma internacional que reglamenta el embalaje de madera utilizado en el comercio. No solamente se aplica a los pallets o a estas javas, ¿no? A estos instrumentos, sino, como yo lo había mencionado, cualquier material de madera que pueda acompañar un contenedor. Por ejemplo, algún bloque, algún barril, cajón, tabla para cargas, collarines, paletas, calces, cualquier producto de madera que el compañero de exportación debe tener este particular cuidado. ¿Cuál es la entidad local que controla este proceso? Es Senasa. ¿Y qué se debe hacer? Ahora, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué debo hacerle a la madera para que, ¿cuál es el tratamiento cuarentenario de eliminación de una plaga que debo aplicarle a la madera para exportarla a Estados Unidos o en verdad a casi la mayoría de todos los países porque esa es una regulación internacional? Básicamente, existen tres métodos para tratar la madera similares a los métodos anteriores, pero en el Perú el único validado es el térmico, que es básicamente unas, es por estufado, quiere decir, son ambientes, en ambientes gigantes como este, se podría decir, hangares gigantes, se colocan o apilan todos los instrumentos de madera y se elevan en temperatura por cierta cantidad de tiempo lo que prácticamente cocina a estas plagas, las elimina, las mata. Inmediatamente después de este proceso que es un tratamiento cuarentenario, se aplica a estos utensilios de madera un sello que es el que ven en pantalla, que tiene forma de espiga, tiene ahí por ahí unos códigos, el tema de PE es justamente el isotipo peruano, el código, ese código 013 es el código del establecimiento donde se realizó este tratamiento, el HT es justamente qué tratamiento fue el que se aplicó, heat treat, en este caso tratamiento de calor, ¿no es cierto? Y el sello de cenaza. Entonces, este vendría a ser el sello que debe acompañar mis productos o mealajes de madera. Ojo, bueno, me dirán, Javier, quiere decir que siempre tengo que comprar mis embalajes y luego llevarlos a estos lugares y que se les aplique ese tratamiento. No, bueno, uno ya puede comprar los embalajes ya tratados, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué les comparto? Aquí les comparto dos links, uno que es el de cenaza donde hablamos, donde se menciona ya se expande más en lo que es esta norma internacional, la NIMF 15, y el segundo link que es el directorio de empresas a nivel nacional que pueden hacer este proceso, este tratamiento, ¿no? Está actualizado al 4 de febrero de este año, ¿no? Hasta hace una semana. Entonces, el link está actualizado. Como otro tema en cuanto a requisitos fitosanitarios o de inocuidad, el tema que les había adelantado, los límites máximos de residuos de plaguicidas o los conocidos LMR. Para ser un poco breve en este espacio, para aquellos que no conozcan qué es un LMR, lo resumo así, es la residualidad de un agrotóxico aplicado en campo para combatir plagas, virus, hongos, de un producto determinado, es la residualidad de este agrotóxico aplicado en campo, que llega al producto final y que es consumido por nosotros. Porque si un producto no es orgánico, si es tradicional, se podría decir, que quiere decir que en campo para curarlo se le ha aplicado estos insecticidas, plaguicidas, etcétera. esos agrotóxicos, lo que no es malo, ojo, no quiero decir que llegue una residualidad y que la consumamos sea de por sí mala. Existen límites establecidos por producto y por agrotóxico, que si acaso mi producto final, yo consumo un producto, no sé, digamos, una lechuga, un tomate, que contenga el agrotóxico aplicado, una residualidad alta, sí tengan por seguro que me va a causar daños a la salud. No va a ser, no es crónico, porque no va a ser inmediato, sino que se va a traducir, por ejemplo, en un cáncer de estómago en 20 años, ¿no? Y tampoco quiere decir que porque una vez lo hayas consumido, te va a hacer daño en 20 años. Quiere decir, es el continuo consumo de un producto con elevados LMRs, lo que produce fallas o enfermedades. Eso para resumir, ¿cómo es medido un LMR? Se mide en partes por millón. Cada país establece los LMRs para poder aceptar productos. Quiere decir que, por ejemplo, cuando hubo la negociación de la palta para, la palta peruana para ingresar a Estados Unidos, Estados Unidos determinó ya qué plagas tiene ese producto, tales plagas. ¿Cómo las controlas? ¿Qué agrotóxicos les aplicas? Tales agrotóxicos. Perfecto. Estos agrotóxicos tienen esta residualidad permitida, estos LMRs. Si tu producto llega a un puerto sonidense, se le aplica a un estudio de laboratorio, ¿no? Y determinamos que los LMRs están, se exceden a los ya establecidos, pues tu producto no entra. El producto no entra y ya verás tú qué haces con el producto porque no va a entrar para nada. Un LMR no es que tú puedas agarrar una fruta o la verdura y lavarla hasta que se desaparezca este residuo de agrotóxico para poder mitigar o disminuir los LMRs. No, no se puede hacer eso. Si tú fallas en ese tipo de requisitos o regulaciones, ya no tienes nada más que hacer que o regresar contigo el producto del mercado peruano y enviarlo al mercado nacional que es lo que normalmente se hace o destinarlo o destinarlo a otro país donde tus LMRs sí cumplan o estén por el límite más o menos o también te dan la opción de destruir tu producto en Estados Unidos. O sea, lo incineran y agarran tu contenedor y donde está lo incineran y te cobran por eso. Entonces, es muy delicado el fallar en este tipo de regulaciones. ¿Cómo podemos nosotros prever o prevenir que destruyan nuestro producto o nos lo regresen? Más adelante lo comento. Porque, valga verdad, es como estamos hablando de solamente regulaciones obligatorias, todas esas regulaciones deben ser libres. Todas las autoridades de Estados Unidos deben transparentar esta información. Sería ilógico que te digan tienes que cumplir esto, pero no te digan que tienes que cumplir o que no te lo pongan por escrito. Entonces, todas esas regulaciones están en las páginas web de Estados Unidos. Todos los LMRs para Estados Unidos de diferentes productos están en las páginas web de Estados Unidos. Pero más adelante les voy a enseñar una herramienta que hemos desarrollado en Pro en Perú que sí les va a permitir obtener esta información de una manera más directa, tal vez. Otras regulaciones para Estados Unidos que han ido cambiando en estos últimos años y ya con un poquito menos tiempo es la ley o mejor dicho la nueva ley de etiquetado para la tabla nutricional de Estados Unidos. Entonces, ¿qué ha cambiado? Ya no voy a leer toda esta diapositiva, básicamente voy a dar un resumen. Aquí vemos en una columna izquierda la antigua etiqueta o la que todavía se viene siendo utilizada y en la columna derecha la nueva etiqueta, la que se propone usar a partir de 2020. ojo, ya me di cuenta que ese texto no lo actualicé, pero se los voy a compartir antes de que lo suban al CISEX para que no se lleven algo desactualizado. Porque, por ejemplo, hasta el año pasado se había dicho que esta ley de etiquetados se tendría que cumplir el 26 de julio de 2018, pero Estados Unidos se dio cuenta de que la industria no se estaba adaptando bien a esta nueva regulación. ¿Por qué? ¿Por qué el tema de la adaptación? Porque uno cuando fabrica sus etiquetas no hace etiquetas para que me dure medio año o no imprime etiquetas para que me dure tantos meses. Las empresas gigantes, multinacionales, imprimen etiquetas de un producto para que les duren los siguientes tres años. Entonces, imagínense en el caso de ellos que les digan que sus etiquetas que tienen impresas para los próximos tres años que no ha cambiado su formulación o el contenido de su producto ya no vale. Entonces, hubo ahí un se podría decir un mutuo acuerdo. Se podría decir que Estados Unidos extendió la fecha de cumplimiento de la nueva ley de etiquetado nutricional para que para enero del 2020. Quiere decir, nos dieron muchos más años para cumplirlo. De mitad del 2018 a enero del 2020 nos da bastante tiempo para cumplir con esta regulación. No está ligada precisamente a lo que son productos frescos porque un producto fresco no lleva una tala nutricional, pero sí para la exportación de productos transformados que es básicamente lo que en verdad como industria, como país deberíamos evocarnos. Entonces, aquí entre las mayores, entre las características o cambios significativos que podemos apreciar es básicamente la expresión o el tamaño o el tamaño en que expresan el número de calorías. Por ejemplo, no quiere decir que en la antigua etiqueta no se expresaba, también dice calorías 230, pero se dan cuenta que en la nueva etiqueta sí está muchísimo más grande para cualquier público que básicamente pueda definir su compra en base a cuántas calorías aporta el producto, que es básicamente la intención de esta regulación. Entre otros cambios, por ejemplo, ahora se tiene que desagregar qué tipo de azúcares son los que se agregan a un producto. Antes solamente se hablaba de azúcar y qué porcentaje o qué cantidad le ponías. Ahora, en la nueva etiqueta tienes que poner el azúcar y desagregar qué tipo de azúcares son los que agregas, sucralosa, otros edulcorantes, etc. ¿Por qué? Porque el consumidor, ustedes, o ellos, mejor dicho, necesitan saber qué tipo de producto están consumiendo. No es que la sucralosa sea la mejor alternativa del azúcar, por si acaso. Entonces, ese es un punto que también se está especificando. Otro, por ejemplo, es que ya no es necesario o ya no es obligatorio mencionar algunas vitaminas, ¿no es cierto? Como la vitamina A, la vitamina C, ya no es necesario mencionar cuánto es el aporte de mi producto relacionado a esas vitaminas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha determinado que su población no está, no tiene, en su dieta diaria no tiene niveles bajos de vitamina A o vitamina C y no debería ser un tema por el que dejan decantarse a comprar tu producto. Eso básicamente. Entonces, esto aquí les dejo, prometo autorizarlo antes de que se cargue esta diapositiva, ya mañana la paso. Terminando con el tema del etiquetado nutricional, hablamos un poco sobre los rechazos de exportaciones hasta el 2018. Nosotros hacemos este estudio año a año, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos, básicamente aquí les dejo la ruta por si acaso ustedes quieren ver cuáles son los rechazos de nuestras exportaciones o las exportaciones de otro país al mercado estadounidense. La ruta de cómo deberían hacerlo, eso es un breve tutorial y esto es básicamente lo que nos arroja la búsqueda, lo que ven en líneas azules o en un rectángulo azul, es donde aparece el nombre de la empresa que obviamente es censurado porque no queremos hacer mala publicidad, porque ahí debería aparecer una empresa peruana que ha sido rechazada en Estados Unidos. Entonces, nosotros descargamos mes a mes esta información para poder traducir en una estadística la cual podemos estudiar y bajo la cual nosotros podemos direccionar cuáles vendrían a ser nuestras medidas para combatir esos rechazos. Por ejemplo, aquí, ojo que el número de veces, aquí hablamos de 68 ocasiones, el número de veces que nuestros productos han sido rechazados se ha duplicado, lo que ha afectado un poco el porcentaje de los rechazos. Pero seguimos viendo que el tema etiquetado, mal etiquetado, un 12% de estos rechazos fue causa de mal etiquetado. un 10% de nuestros rechazos fue por incumplir en LMRs, dejando con el menor porcentaje el tema de agregar aditivos no permitidos, entre otros. Lo que ven en la torta que es un océano celeste ahí, es básicamente productos descompuestos parcialmente, ese es el motivo de rechazo a la exportación y esto ligado a que va a productos de la pesca, básicamente que llegan descompuestos, etc. Básicamente nuestros productos de especies en Estados Unidos han aumentado, es por eso que la torta ha aumentado en proporción. Aquí vemos por ejemplo cuáles son los productos rechazados y justamente vemos que el 59% de estos productos es perico. Por ahí el 10% preparados de hierbas, macaroni enriquecido, alberjas, quinoa, pimientos, algunos otros cereales, galletas, salsas, pastas, entre otros productos peruanos, bebidas, bebidas de pulpa, por ahí está el mango, servicios artesanales que estamos exportando también en Estados Unidos. Eso para tener un estudio y en base a eso nosotros podemos direccionar nuestros esfuerzos como PROMPERU o como autoridades. Ya vi que no nos va a alcanzar mucho el tiempo pero voy a tratar de resumir lo que es la ley del terrorismo básicamente desde el año 2001 se implantó en base a estos ataques terroristas que hubo en Estados Unidos el tema de las oras gemelas en base a esto el Congreso de Estados Unidos dio la idea de que básicamente los siguientes ataques posteriores iban a ser a través de alimentos. Es por eso que los requisitos o regulaciones aumentaron en cuanto al control que se debe ejercer para la importación de alimentos de otros países. Entonces, ¿qué nos exige la ley de antiveterrorismo o la ley contra el terrorismo? Básicamente dos cosas, que todas las instalaciones que produzcan alimentos en todos los países que exporten a Estados Unidos deben ser registradas en el FDA. Eso uno. Y otro, que hagamos una notificación previa que es un aviso a la aduana estoniense, aduana y FDA estoniense, de que mi producto es en tránsito y va a llegar en cierta cantidad de días a Estados Unidos. ¿Cómo se cumplen estas dos condiciones? Básicamente aquí les dejo los pasos. Uno que es crear un usuario o una cuenta en el portal del FDA que es tan sencillo como crearse un Facebook, como crearse un correo. Lo otro es registrar, sí, una instalación alimenticia que ese ya es un paso un tanto más complejo, pero aquí les dejo también abajo un link tutorial. El tercer paso ya es ya en sí la notificación previa, que es este aviso que les había adelantado. Luego tenemos requisitos para alimentos en conserva, que es básicamente la ley para acidificados y de baja acidez. Tema aparte, los productos que tengan esas características se les aplica con mayor cuidado. ¿Por qué? Porque directamente relacionadas sus características pueden ser el transporte de ciertas toxinas bastante peligrosas para el consumidor estadounidense. Ya conocemos bastante lo que son estas toxinas. Aquí, ¿cómo yo determino si mi producto está enmarcado en alguna de estas dos leyes? Porque una es acidificados, productos acidificados y otra es productos de baja acidez. ¿Cómo determino si acaso mi producto está enmarcado en alguno de estos dos? Básicamente con este cuadro nos va a ayudar a esto. Dependiendo las características de mi producto, si yo tengo una pasta, si yo tengo una mermelada, si yo tengo una conserva, etcétera, yo tengo que saber cuál es el pH de mi producto y su actividad de agua. Y dependiendo de esto, yo puedo medir si acaso estoy o no relacionado o obligado a cumplir con esta regulación. Luego, para terminar, o para casi terminar, tenemos la Ley de Modernización de los Alimentos de FISMA, firmada en el 2011 por Barack Obama. Es una actualización de todas las leyes para alimentos en los de Estados Unidos. Bastante fuerte, bastante importante, que está calando muy, muy fuerte hoy en día. Básicamente han puesto de lado siete normas finales, siete normas finales que afectan directamente a toda la cadena de una exportación de alimentos. Una de ellas, en la primera etapa, los alimentos frescos, en una segunda etapa, los alimentos procesados, pero de consumo humano, en una tercera etapa, los productos procesados, pero de consumo animal. en una cuarta etapa, hablamos de verificación de proveedores extranjeros. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora el importador en Estados Unidos nos tiene que controlar a nosotros. Ya no solamente se va a valer de las visitas del FDA o de las autoridades que nos puedan inspeccionar, sino que también mi importador me va a controlar a mí si estoy cumpliendo o no. En el quinto, la quinta etapa es la inocuidad, pero en el transporte logístico, en la sexta etapa, estamos hablando de auditorías de terceros y en la séptima etapa, o la séptima norma final, estamos hablando de mitigación para adulteración intencional, mejor dicho. ¿Sí? ¿Ya estamos? Sí, bueno. Básicamente con eso terminamos. Les dejo el último punto, que básicamente son todos los programas, capacitaciones que hemos desarrollado desde PromPerú. Aquí pueden ver algunos seminarios que hemos desarrollado con el apoyo del mismo FDA que ha venido a acompañarnos. Algunas capacitaciones oficiales que hemos dictado, aquí verán los flyers, aquí verán dos flyers para dos próximas capacitaciones que vamos a dictar en Arequipa y otra en Chincha, porque también descentralizamos lo que son estos seminarios y capacitaciones. Más información que puedan obtener sobre requisitos de acceso en nuestra página de CISEX, nuestras páginas web con información, por ejemplo, esta que recopila los LMRs de distintos países. Los LMRs, recuerdan que había comentado que deben ser libres, pues PromPerú, de hecho, el esfuerzo de recopilarlos, la gran mayoría, en una sola web para su visualización. Aquí tienen la lista de estos productos y países, visualización en celulares. El RAM, que es nuestra herramienta de requisitos de acceso a mercados, para estos países y estos mercados, son algo de 200 partidas en encelarias y bastantes requisitos de acceso para poder ingresar a diferentes países, a 18 países de visualización de RAM, algunos otros materiales y esta es una infografía que resume, no todo, pero casi todas las regulaciones que se necesitan de cumplir para ingresar a Estados Unidos que estamos próximas a liberar esta y en un juego de 25 infografías que vamos a colocar en el CISEX, ¿no? Próximamente. Porque tampoco espero que puedan ver algo en esa letra tan pequeña. Entonces, esos son mis datos por si acaso quedas alguna duda que por temas de tiempo quizás no puedan ser contestadas. Sería todo, ¿sí? Muchísimas gracias.